Periodistas, abren la puerta de Araceli Arámbula y causan tremendo zafarrancho. El fin de semana pasado la afamada actriz tuvo un encontronazo con una turba de periodistas en Los Ángeles, provocando que se armara de las escenas más extrañas y neuróticas en fracción de minutos. Como sabemos, la actriz continúa con sus giras teatrales en el extranjero, pero cuando se trata de declarar ante la prensa parece no andar de buenas, pues mientras se disponía a llegar a su auto fue abordada por varios corresponsales que lo único que querían era platicar con ella. Asombrosamente para Araceli esto era de lo más incómodo, pues en lugar de detenerse como siempre lo ha hecho, puso la mano enfrente de la cámara para tapar a su niño, quien se encontraba dentro del auto. Pese a saludar cariñosamente, esto fue completamente en vano, ya que ni bien entró al auto alguien pareció abrir la puerta trasera, por lo que los afanados periodistas atinaron a grabar y a capturar el momento con el fin de obtener alguna primicia. Sin embargo, el ambiente se llenó de tensión de un momento a otro luego de que dicha puerta se abriera de repente, lo que provocó que Araceli pegue de gritos ordenando que cerraran la puerta. Como sabemos, la actriz siempre ha cuidado que sus hijos no sean capturados por ningún medio, pues asegura que es por su seguridad. Y aunque tiene razón, vaya que exageró, pues nadie logró verle ni un pelo al pequeño. Cabe resaltar que ninguno de los periodistas fue quien abrió la puerta, sino que una misteriosa persona lo hizo desde adentro. Sin embargo, tal parece que para Araceli fue uno de los corresponsales quien lo hizo, causando la furia de la también cantante mexicana. Finalmente, cuando el auto se disponía a salir, los medios continuaron asediándola hasta el final, preguntándole el porqué de su tan intempestiva huida. Y ni bien el carro giró, Araceli pisó el acelerador para salir despavorida del lugar. Vaya que esta vez sí exagero un tantito. ¿Qué pasa? No te estamos haciendo ningún daño. ¿Por qué no quieres atender a los niños? ¿Por qué te daño te estamos haciendo? ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!